Adorar al niño Adorar al niño Adorar al niño Adoramos pastores Que están en el portal Llevemos fleflores Está en el portal que vemos que flores Plim, 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 plim Una palomita anunció a María Una palomita anunció a María Que en su seno santo Dios encarlaría Que en su seno santo Dios encarlaría Plim, 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 plim Plim, plim, plim Adoro el misterio de la trinidad, adoro el misterio de la trinidad Que son tres personas que sin Dios no más Que son tres personas, que son Dios no más Plim, 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 plim Plim, 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 plim Plim, 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 plim Adorar al niño, borramos pasores Adorar al niño, borramos pasores Que está en el portal, llevemos de flores Que está en el portal, llevemos de flores Plim, 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 plim Plim, 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 plim Plim, 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 plim Plim, 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 plim Plim, plim, plim Plim, plim 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 Gracias.